Hey que onda mi gente como están en este video estaremos compartiendo declaraciones de Darwin Seren acerca de la lesión a Facundo Farías Le responde a toda la afición salvadoreña que lo está criticando Pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video Y comenzamos Y bueno mi gente como muchos saben Darwin Seren ha sido objeto de muchas críticas Luego del partido ante el Inter Miami luego que se diera a conocer la lesión de Facundo Farías Luego de ese pequeño choque que tuvo contra el volante salvadoreño Darwin Seren En este canal le dimos a conocer esa información Muchos comentarios criticando a Darwin y otros también decían que era fútbol y era parte del juego Y que al final a eso se exponían los futbolistas De mi parte yo se los dije creo que no es intención de Darwin hacerle daño a su compañero de profesión Y hasta cierto punto creo que las críticas a Darwin a veces son innecesarias Porque que tal hubiera sido que esa jugada termine en gol A Darwin Seren se le estuviera criticando que no marcó Que le regaló la pelota al rival Que no hizo nada Pero ahora es todo lo contrario Se le está criticando porque andaba marcando y dijeron que era un juego amistoso Ante estas críticas Darwin Seren respondió después del partido ante los salvos de la Alianza En la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador Y fue contundente en sus declaraciones y al final dice que es parte del juego Que él no tuvo la intención de lastimar a su compañero Y que al final las críticas son innecesarias Así es que para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes las declaraciones de Darwin Seren Pero quiero que me digan en los comentarios si están de acuerdo o no Y ahora si escuchamos a Darwin Seren Todos estamos expuestos a eso Si hubiera sido uno del equipo de nosotros no dijeran nada Entonces yo creo que le damos mucha larga a esto Yo creo que es fútbol y todos como te digo estamos expuestos a una lesión Distinto es cuando vas con mala intención A lastimar a un compañero es algo que nunca he tenido Nunca he lastimado a ningún compañero Y bueno en el campo como te digo Solo salí a presionar al compañero de profesión Y lastimosamente se le trabó el pie en el cesto Entonces no tengo ninguna culpa yo ahí Y bueno veo los comentarios de la gente Las críticas y todo eso Y al final pues uno solo los lee Pero bueno es bastante injusto la gente La manera que habla y la manera que mira en el fútbol también Y ya está en el fútbol también Y ya está en el fútbol también